¿Qué tal estáis? Soy Mele y vamos a divertirnos un rato en Cyberpunk 2077. Ya estamos aquí, lo estáis escuchando, ya empieza este juegazo. Vamos para allá, que esto parece que se viene. Tuturuturú, buenas noches Arturito, bienvenido. A ver qué tal, a ver qué tal me va esto. ¡Buenos días, Night City! El día de muestros de ayer ha ascendido ya hasta los 30. 10 son de Heywood, gracias a las interminables guerras de bandas. Ha caído un agente, lo que significa que lo habéis hecho buena. La poli de Night City no lo dejará pasar. Y en Santo Domingo, otro apagón gracias a los Netrunners que hacen de las suyas en el suministro eléctrico. ¡Olé! A ver, es hora de pasar esto, ¿no? Los de Trauma Team despegan del suelo a las víctimas de los ciberpsicópatas. ¡Tómalo! Bueno, bueno, bueno. Ahí ya salió Keanu, ¿eh? Vamos para allá. Vamos a darle ya a continuar. Hoy amanecí para ver el stream. Muchas gracias, Miguel. Vamos a darle a continuar. Nueva partida. Bueno, primero, ajustes. ¿Estoy de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Vamos a darle a ajustes. Volumen principal, vamos a bajarlo. Eh, no. Ahí. Volumen especial, todo 65 aproximadamente. Ya lo subo yo con esto. Gracias, Miguel. Silencio. Sonidos de detención. Desactivar música con derechos de autor. Ah, me da igual a mí. Sí, total. Tamaño de texto. Me parece bien. Opacidad. Controles. Todavía no sé cómo va a ir. Jugabilidad. Estadar. Cámara de vehículo. Altura de perspectiva. Baja. En tercera persona. Tensidad de multitudes. Ta, ta, ta. Gráficos. No, en ultra no. No voy a jugar en ultra. Vamos a jugar en alta. Intermedia. Precisión de color intermedia. Es que calidad de reflejos intermedia. Y nivel de detalle intermedio. Trazado de rayos. Ta, ta, ta. No tengo esto. Vale. Campo de visión. Yo creo que 80 debe estar bien. De película. Vídeo. Vamos a poner monitor. No sé. No sé esto. Voy a bajar la camp un poquito. ¿Qué tal, Junior? Sincronización vertical. En 1080. Yo en 1080. Español. Todo. Vale. Perfecto. Tu, 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 tu. Escape. Y nueva partida. Vamos a ponerlo en difícil. ¿Vale? Muy difícil no. Tal. Los enemigos te expondrán herramientas para acabar con... Vamos a ponerlo en difícil. No suelo ser muy allá, pero habrá que practicarlo. Habrá que verlo. A ver. En función de lo que escojamos aquí, vamos a tener unas características. Vamos a tener un conocimiento, más que características, de lo que viene siendo la ciudad, el entorno, las personas y todo esto. Yo voy a ser buscavidas. Siempre me ha llamado la atención y vamos a hacer un chico. El tono de voz, pues masculina. Tono de piel. Vamos a ver qué hay. No sé. Este, por ejemplo. Peinado. Tipo de piel peinado. A ver. Un rastas. Oye, este mola. Este mola. El 8. Por ahora va a ser el 8. El 8 o el 15. El 8 o el 15, por ahora. No, no. Este. Ya está. Similar al mío. Y punto. Ten cuidado que creo que salen desnudos. Sí, ya lo sé. Ya lo sé. Color de pelo. Pues vamos a ponerle ahí amarillo. No. ¿No hay así algo más cantoso, tío? Ah, este. Venga. Así nos ponemos ojos. Ojos. Vamos a ver. No. Los ojos así me molan. Vamos a ver. ¿Qué panel tenemos aquí? Uh, un sharingan. Ponemos un sharingan. Total, yo no lo voy a ver. Tampoco. Vamos a poner rollo el sharingan. Ah, sí. Venga. Las cejas están. Están bien. No me da igual el color de las cejas. Pues vamos a poner así, por ejemplo. La boca. Uy, que morrudo. Así, venga. Así, gordete. Así, venga. Las orejas están bien. Estilo de barba vamos a poner un poquito frondosa. ¿Hay barba más frondosa? Pues la uno, venga. Color de la barba... Verdecita, no. Nada, vamos a poner así una barba un poco más normal. Ciberware. Uh. Por ahora me moló la 7. Vamos a poner la 7. Cicatrices faciales. Buah, nos ponemos como el de... Jejeje. Nos podemos poner como el de... Nos vamos a poner como el de... Ay. Joder, tío. El... El de los Avengers, tío. Este, venga. Piercings. Quiero el de la nariz en el centro. Ah, sí. Este. Bueno, a ver si hay otro. Por ahora el 4. O el 8. El 4 me mola más. Es que ¿por qué no puede ser solo aquí, tío? El 4. Ahí está. Color de piercing me da igual. Sombra de ojos. Vamos a poner ahí... Así, tal cual. En negro. Colorete nada. Ta, ta, ta. Imperfecciones. Pues no. Uñas cortas. Color de uñas. Pues vamos a ponerlo... No, esto no. A fuegote. Ah, sí. Venga. Tamaño del pene. No disponible. Oh, qué pena. Creo que iba... Bello púbico tampoco está disponible. Genitales. Ah, mira. Va. Vamos a darle a continuar. Vale. Aquí. Me voy a poner un punto de inteligencia. Tres de reflejos. Vamos a poner constitución tal y uno de habilidad técnica. De temple nada. Esto ya lo estuve viendo. Yo creo que así me gusta. Tú, 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 tú. Ahí está. Confirmamos. Y que esto comience. Esto comienza, chavales. A ver, ¿esto va o no va? Parece que sí que va. Eh, eh, eh. Ya voy, eh. Ya voy. Darme un momentín. Tuturuturu. Ahí estamos. Gracias, Miguel. Vamos a ir a darle a continuar. Un poquito de anestesia. Wow. Vamos a bebernos primero el chupito. ¡Epale! Estoy topotorro. Gracias, Miguel, amigo. Vamos a colocarnos aquí esto. ¡Epa! Todo está bien Mira a Rihanna Ya está, Miguel, ya está Suéltalo El campo de división igual sí que lo amplio Va como a tirones, ¿no? A ver, dame un momento Parece como va... A mí no me va tirones, pero parece que el directo va tirones, ¿no? Hola, Hassel Hablaré Vamos a ir Vamos a ser decididos ¿Esta es tu primera vez en Night City? Pues sí Pues presta atención a los tutoriales para familiarizarte con las mecánicas básicas del juego Pero si ya eres mercenario curtido No dudes en desactivar los consejos a base... Vale Continuar Vamos a ver un momento los ajustes Vamos a ver el... La jugabilidad No, yo quiero ver el vídeo Sonidos, controles Vibración de mando No tengo mando Había lo de la visión El campo de visión Muchas gracias, Hassel Jugabilidad ¿Dónde estaba? Apuntar cuerpo a cuerpo estándar Gráficos Aquí, campo de visión Vamos a ampliar un poquito el campo de visión Que me parece que es necesario Sí, así A ver Yo voy a investigar, ¿eh? No voy a ser el típico Vamos a... ¿Estáis bien? Estáis bien A ver si dejas de dar con tus mamadas ¿Esto qué es? ¿Qué venden aquí? Mint pie Cherry pie Un pastelito me acabo de comprar Pues un pastelito que me acabo de comprar Vamos a hablar con el Kirk este ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No eres nada sin tus hermanos Gracias, Mario Ciberpan 2077 Y yo me lo compré por 33 euros Pero lo hay más caro y más barato Seguro ¿Algo? Una persecución policial ¿Qué? Dime Porque no me decía, ¿no? Oye, él estaba ahí de casualidad ¿Entiende? Los pinches policías le disparaban a todos Él no trafica Nunca lo hizo De lo único que es culpable es del color de... Cartas Yo voy cogiendo las cosas ¿Me podrán decir algo por robar o algo así? ¿A qué juegas? ¿A qué juegas? Mola porque el sonido De la música Cuando te acercas a donde están A ver, vamos a ver Esto Os va muy a tirones Vamos a ver Vamos a hablarles con este No va tan a tirones No sé por qué aquí me va tan a tirones Aquí me está yendo bien ¿Por qué debería perdonar a un mindundi Que no respeta un trato? Porque soy yo el que te lo pide ¡Ja! Pues ya me conoces Soy un hombre de negocios ¿Qué saco yo de esto? ¿Te ahorrarás un problema? Nada, estaré en deuda contigo Te rascas la espalda Y yo te la rasco a ti Te deberé un favor Me cierra Mira, yo tengo una idea No va Uh ¿Qué es esto? Échale un... Gracias, Derlis ¿Y? El cochazo que ves ahí Qué guapo El director regional de Raidville Otro del alcalde Raid El tercero es de alquiler Ah, ¿y el cuarto? El cuarto será de mi cliente En cuanto tú le eches el pan No sé si me entera Va con nada Pero a mí en la tabla es mega bien Si lo hago La deuda de Pepe está saldada Pues claro Soy un tío de palabra Y lo sabes En la tabla no me va bien, ¿eh? Esto está aterado Mira, si me traes el Raidville Te quido las deudas de Pepe Y hasta te doy un pellizco Que soy así de bajo Mi contacto Rick Curra en el parking de Letras Y fluke Le mola al dueño del Raidville Es que no sé si hay alguno más Que pueda decir si le va Por la noche En cuanto aparezcas Las cámaras de seguridad se apagan La puerta se abre Y carretera y manda Pillas el Raidville Y a correr Fácil ¿Quién es el dueño? Un traje de Arasaka Del otro lado del charco El colega está podrido de dinero ¿Cómo se llama? ¿De qué coño me importa? Solo sé que es un chollo Y que sé a dónde hay que ir ¿Y ese tío, Rick? Confío en él como en un hermano Vaya plan de mierda Una puta chapuza ¿Ah sí? ¿Eso? Como si buscaras algún inepto Al que colársela No te la estoy jugando Dicen que tienes cabeza para esto Igual podemos sacarnos unos cuartos juntos ¿Y cómo va esto? Me deslizo debajo del coche Con un monopatín Y le hago un puente Como quien no quiere la cosa Y que ese coche Te trae un sistema de seguridad Del copón Este pequeñín es igualito Al que tienen los técnicos de Rayfield Abrirá la cerradura Y pirateará la firma de identidad ¿Una llave maestra Para todos los Rayfield de la ciudad? No te lo crees ni tú, Rick Los tecnomantes de Kabuki Venden maravillas como esta destra Ten un poco de fe ¿Y qué? ¿Sí o no? Más vale que luego te portes, Kirk Tranqui ¿Tú también sacarás tajada de esto? Tienes que ir al Emberch En el Glech Rick te estará esperando A ver Buena suerte Estamos en contacto A ver A mí me da bien ¿Qué? ¿Qué? No, mames El Glech Tiene buen movimiento de pie No, no, chingas De verdad Que el que lo va a dejar pasar De 30 Pero yo no lo digo Lo debes una de las cosas Tu ve Te salvas la vida De veras Vale, y... Puede ser otro con el que puedo hablar. A ver, me llaman la atención los círculos verdes. Ha estado caluroso estos días. Va, vamos a salir. Mestizo y orgulloso. ¿Te conozco? ¿Te conozco? Está guay el doblaje, eh. Su puta madre. Oye, ¿por qué no veo ni un pinche limón ni una pinche... De seguro están ahí. Las pago. A ver hasta que me dice. ¿Tienes un piti? Una mala noche. Gracias, Kevin. Tebalajmen. Joder, macho. Este mes no puedo pagar el alquiler. Y el cole del crío ni te cuento. ¿Los hemos visto antes? No me suenas. Solo te he pedido un piti, hostia. Va. Pues a mí lo estoy viendo en la tablet y me va bien, eh. Una limosna para un veterano. El dios cibernético demora su sitio. Gracias, Alejandro Vidal. De todas maneras, lo resubiré a YouTube, ¿vale? Podéis seguirme en YouTube y lo resubiré. ¿Qué tal, Kevin? Como siempre. Ya nadie me dice por mi nombre. Casi lo había olvidado. ¿Cómo va todo, padre? Como siempre. Las cosas no cambian en Haywood. Prefiero... que me cuentes sobre ti. Hace unas semanas que volví de Atlanta. Veo que te dieron una buena bienvenida. ¿Qué tal estuvo el este? Luego te cuento. Ahora tengo algo entre manos. ¿Por qué no me lo cuentas ahora? Nosotros te llevamos. Vámonos, Marcos. ¿Tengo que llevarlo yo? Ah, vale. Que me abre la puerta. Cerraré la aplicación, tal vez se arregla. No sé si hay... A ver, yo lo estaba comprobando en Twitch, no en Facebook. Dejadme en Enders. Puerta principal. Por la rampa que hay detrás. Ya os digo dónde parar. Ya lo oíste, padre. ¿Cómo te trata el regreso? Ya tienes cálido. Han pasado dos años. Tampoco ha cambiado tanto. Ya sabes cómo es, Highwood. Tus raíces son fuertes. Regadas por la misma sangre. Qué guapa, tío. He estado por aquí y por allá. Nada importante. Pero voy tirando. Gracias por tu interés. Entonces... Atlanta no fue lo que esperabas, eh. La verdad es que no tenía muchas expectativas. Aunque pensé que me iría mejor allí. No hubo suerte. Igual y todo es para mejor. Por favor. ¿Veremos a Alex el capo o qué? Madre sí. Ya empezamos. Empieza la acción. Para el carro. ¿Qué ocurre? Negocios. ¿Tienes cañón? Pues no. Otro. Parece el... El de Punisher. Gracias, Mario. Tengo una oferta, papi. Así que... Así que... Se ve bien en Facebook. Se ve en la... Pues era... Twitch. Pasaros todos a Twitch. Y saca a tus chicos de la calle. Gracias, Mario. A cambio te doy el Gled. Así podrás pegar ojo por las noches. ¿Has visto lo generoso que soy? ¿Y bien, papi? ¿Sabes con quién estás hablando? Tú no te metas. A ti no te conozco. Ni yo a ti. Por lo que debes ser un mierda que no sabe hacer ni la O con un canuto. Bueno. ¿Algo más? Parece que hasta aquí llegó nuestra conversación. Cuidadito, padre. Nunca se sabe quién te apunta por detrás. Y tú igual come mierda. Marcus, por favor. Tienes un tiempo para interceder, eh. Gracias, Osmar. Amigo. Capitán Caliente. Venía a ver que no olvidaste tus raíces. No es el dolor. A muchos que quedan por aquí, les tiemblan las piernas cuando les apuntan con un cañón. Pero gracias a mí, no gracias a ti, eh. ¿Cuánto anuncio, chaval? Para aquí. Para aquí. Justo. Aquí me bajo yo. Sube un poco más a las secuencias para que se escuche cuando hablen. No. 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 Parking Edwin, muchas gracias ¿Qué eres en España? Por las diez y media de la mañana Wow, wow, qué guapo, tío Vamos a ver todos los coches ¿Ves? Somos ricos Ahora arranca y llámame cuando estés de camino Te indicaré el lugar Al final va a ser un paseo por el parque Sí Encerrado en el coche ¿Pero qué? ¡Joder! ¿Sabes cuando sí? Ahora sal ¿Qué haces? ¡Qué chingados! ¡Dos me vais! ¡Están defendidos! ¡Que nadie se mueva! ¡Las manos donde pueda verlas! ¡Tranquilitos! ¡Al suelo, cabronazos! ¡Ya! Pues nada Igual no tenía que haberle dado a salir Jeje ¿Qué hay? El detective Sting Pasó bastante tiempo, ¿eh? Inspector Sting Tu cara también me suena ¿Qué te parece? Un certo que abra Estás esperando Te fuiste a Atlanta En busca de la felicidad Y no la has encontrado Siempre he dicho que las termitas de Haywood Estáis cortadas por el mismo patrón Hacéis, crecéis y morís aquí Veo que no me equivocaba El que eres No sabes una mierda de mí ¿La verdad duele? Pues ojito Que la paciencia no es mi virtud Hora de Sting Déjalo pasar Si nos encierras Estaremos mirando el techo Hasta el juicio ¿Y después qué? En el peor de los casos Nos han unos meses Pero... Últimamente el bote está tiburrado Así que... A lo mejor salimos antes Joder, está aquí Los hemos detenido, señor Fujioka Ahora nos los llevamos Demasiada seremos No tengo tiempo para participar en una investigación ¿Quiere... Que los soltemos, señor? Quiero que los tiréis al mar Pero romperles antes también Para que no Ya lo habéis oído Ya lo habéis oído Qué chingado No empieza la pelea No, no empieza la pelea Su puta madre De veras Por un segundo Las cosas se pusieron malas Pensé que no íbamos a salir con vida Yo igual, tío Stings quiere pillar a gente Está estresado Pero todavía le queda una pizca de honor De veras crees que su sentido de honor nos salvó Bueno... Eso hay que se criara en Heywood como nosotros Si no fuera por mí Estarías recorriendo Night 7 en un carro padrísimo Anda ya... Estaba cantado que sería un fracaso Ni la magia de Kabuki podía sortear una alarma como esa Debía haberme olido que la pasma se me echaría encima Pues... Igual... Así lo dispuso a Dios Jackie Wells V Te conozco Suele decir el Coyote Espera, Wells Como mamá Wells Como mamá Wells Ya decía yo que me sonaba Claro que sí, somos familia El Coyote es un hogar Es raro que no nos conociéramos antes En el Coyote me dieron el curro de robar el buga Cortesía de Kirk ¿Le haces chambas a esa rata? Pepe le debía pasta Y estaba a dos velas Así que lo ayudé Oye... ¿Y qué pedo con Pepe, eh? ¿Deja que ese pendejo del Kirk le dé órdenes o qué? He oído que tiene el apoyo de los cárteles ¿Cárteles? No... No... Mira, conozco los cárteles Y te aseguro que ninguno oyó hablar de Kirk jamás El cabrón va a aprender a no meterse con la gente de Heywood Órale Vamos a la jazada Así, sin más Hace nada, estabas encañonándome con un arma ¿Se ayudas a mis cuates? Eres legal Aquí no pasó nada, ¿ok? Nada de nada Nada de nada Un buen presentimiento ¿Sobre qué? Sobre nosotros Hay buena química, ¿sabes? Órale, órale, que me muero de hambre Venga, a comer, vamos Ahí está, vale Muy buenas Night City No me ha molado la camiseta, ¿eh? Hay que cambiarla En cuanto podamos Con cada nuevo día llegan 100 nuevos valientes Pero solo la mitad de estos capullos sobrevivirá a un año ¡Y eso sí es un buen año! ¿Y para qué viene esta peña a Night City? Para ser samuráis callejeros Como Morgan Blackham O Weyland Boaboa A mayor riesgo Mayor gloria, chicos O eso dicen Pero no puedes jugar en primera división mucho tiempo Cuanto más rápido vives, más rápido te quemas Eso si no te llevas un balazo antes Esta chupa me mola ¿Sabéis dónde encontraréis a las leyendas de Night City? En el cementerio No importa de dónde vengáis Ni lo bajo que empecéis Lo que importa es el camino que toméis En Night City Esta camiseta me mola más La ciudad de los sueños ¿Empezamos a hacer nuestra armería o qué? Huele a pito Jejeje Eric Buscamos estar en algún lugar de este edificio Tengo algo para ti Un lector de entrenamiento de Militech Por si necesitas refrescar un poco tus habilidades ¿Tienes ganas de practicar tiro en RV? Eh... sí Claro, ¿por qué no? Vamos a practicar un poquito Vamos a ver cómo es Empecemos con el entrenamiento básico de combate Esta sesión será grabada para su evaluación Este curso está diseñado para reforzar habilidades básicas de combate Y mejorar los reflejos Las habilidades que aprendas aquí te ayudarán a sobrevivir incluso a destacar en el campo de batalla Vale Te enseñaré a ser eficiente con armas de fuego A aprovechar las tácticas de sicilo y a hackear las redes enemigas Vale Necesario este tutorial Colegas Colegas, en Militech encriptan como el culo Pero ya te digo que lo de adiestrar pistolos lo clavan Ahora... ¡Gusano a la estación uno! ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos a darle caña a un programa de entrenamiento con objetivos Para calentar Dispara, recarga Enfunda el arma ¿Cómo? Ah, alt Sí, no pensaba que fueras a dudar mucho ¿Qué te parece si subimos el nivel? No está mal Pero es más realista si los objetivos también tienen pipas No te quedes ahí quieto, a cubierto Dispara la cabeza Agáchate para... Vale No me... ¡Ah! Vale, no hay que mantener pulsado Pensé que había que mantenerse... Vale ¿Y con qué? Con la X Vale, para agacharse hay que pulsarse una vez Esta vez se ha traído a más que... Tuve... ya sabes que... ¡Ah! 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 ¿Qué es esto? No te veo en mi vida No te veo en mi vida No... No veo en mi vida, ¿no? Lo siguiente en el menú es hackear Verás que he ajustado un poco el material del curso Fundamentos de combate, pero... Tengo que ir a este otra vez Ah, no, hackeo este A ver... Servidor... Explosivo... Hackeo... Pero... Si le estoy dando a la Zeta... Ah, vale, que el objetivo es este... No entiendo, tío... En este módulo de entrenamiento... Aprenderás a usar herramientas tecnológicas en situación... Haz magia de hackeo en la pantalla para distraer... A ver... Un ciber... Terminal instalado en el escáner ofrece una interfaz adicional para seleccionar... La Q más la rueda hacia arriba y la E... Vale... No entiendo... ¿Pero cómo lo selecciono? Ah, ejecutar a la F... No entiendo... No entiendo... Invadiendo... Carga de hackeo... Rápido en curso... Joder, pues rápido mis pelotas... Pulsa la pantalla del... Televisor... No, no, no... No me entero, tío... No pasa nada... Prueba otra vez... No pasa nada... A ver... ¡Ah! ¿Invadiendo? ¿Pero tengo que hacer yo algo? Vale, ¿y cómo acabo con él en silencio? ¡Basura de hackeo en la pantalla para distraer al guardia! ¡Basura a corpo! ¡Estilo sobre sustancia! ¡Bien! Ahora acaba con él en silencio. ¡No pasa nada! ¡Prueba otra vez! ¡Basura a corpo! ¡Basura a corpo! ¡Distraer al guardia! ¡Basura a corpo! ¡Estilo sobre sustancia! ¡Bien! Ahora acaba con él en silencio. Vale, todo tuyo. Acaba con él. De arriba no es letal. Nunca es buena idea dejar pruebas de tu trabajo. Sobre todo, pruebas muertas. Agarra el fiambre y escóndelo donde sea. Vale. Ok, 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 ok. Vale. Intenta derribarlo con un solo movimiento, Molón. ¿Listo para hackear enemigos en tiempo real? ¡Diviértete! A ver... Hackeos rápidos. Existen hackeos rápidos avanzados que te permiten usar el entorno a los enemigos a tu beneficio. Cuando tengas el control, cuando tengas el control de una cámara o torreta también puedes usar hackeos rápidos en dispositivos o enemigos. Mantén tapas para hacia uno de los guardias. Guau. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Se necesita cargar la secuencia? Para coger el demon de hielo tienes que reproducir su secuencia de código seleccionando los símbolos de la matriz de los símbolos que aparecerán en el buffer. ¿Vale? 55, 55... Ya. Detona la granada. Bueno, el segundo no muy allá, ¿eh? ¿Ves? Solo tenías que apagar el cerebro y seguir las órdenes. Rollo Minitech, ya sabes. Cuando te doy órdenes, no está mal. El algoritmo de militar es una caña razonable. Hola, Alejandro. Tengo módulos adicionales si quieres perfeccionar alguna otra habilidad o lo das por terminado y te tiras ya. Pero recuerda, en la calle no tendrás consejos ni segundas oportunidades. A ver. Sigilo. Va a ser el de sigilo. No se me dan muy bien los sigilos, pero... Para empezar, vamos a pulir un poco tu sigilo. Mantén tap. Usa el escáner. Vale. Apunta. Hola. 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 Y ahora ¿cómo bajo? Muy bien. Me han llamado aquí, ¿eh? Es que me la encontraba, tío. Ah, vale. Vale, apunta hacia un objetivo ¿Estás grabando haciendo vídeo o algo? Sí, estoy en directo Apunta hacia un objetivo y pulsa el ratón, la rueda Entiendo que es pulsar la rueda Para marcarlo como ciberóptico Vale Vale, ya decía yo Tengo que distraerle Como quieras Vale ¿Pero por qué no me deja ir a la parte de...? No voy a poder ir Hasta que no se muevan Es que este está viendo para mí Vale Lo he hecho bien, pero... Lo he hecho bien, pero tampoco me parece Porque enseguida me podían ver Ahora lo mismo, pero con la cámara ¿Por qué no me deja cogerla? Ah, que me ve, que me ve, que me ve Que me ve la cámara Vale Vale, pensé que podía hackearla Recluta al entrenamiento Vale, por aquí bien Por aquí bien Aquí no me puedes dar Esto me gusta Esto me gusta La técnica de combate Hora de mancharse las manos Con el combate cuerpo a cuerpo Derríbalo Pero cuidado Parece duro Uuuu Los enemigos Los enemigos con mucho más nivel que tú Marcados con una calavera Podrán zafarse Y agarrarse con facilidad Arriba los... Derrotarlos Tiene... Derrotarlos Tiene su miga Vale Vale Es suficiente Ahora vamos a buscarte Algo más de tu nivel Vale Mientras ejecutas Un combo rápido Vale Mantén Para cargar un ataque Más potente Y suéltalo Para ejecutarlo Atacar ininterrumpidamente A un enemigo Consume aguante Lógico Los ataques rápidos O potentes Consumen aguante En menor o mayor medida El aguante actual Se refleja en la barra De arriba Vale No Los enemigos Han adaptado Una postura Golpeale Para ver Cómo afectan Vamos a subir De nivel De fácil a normal El siguiente Pringado Puede bloquear Tus ataques No le puedo dar Patadas O algo A ver Un golpe bajo No Se sube Muchas gracias Ramírez Los ataques rápidos No causarán Daño A los enemigos En guardia Solo los ataques Potentes Rumpen Sus bloqueos O el bloqueo Eh Yo me estaba Bloqueando Aguante Aguante consumido Por bloquear Si te Impacta un ataque Mientras bloqueas Perderás parte De tu aguante Vale Los ataques Gracias Terry Los ataques Potentes De los enemigos Pueden romper Tus bloqueos Del mismo modo Que tu puedes Hacerlos Yo creo Movimientos Rápidos Vamos ahí Vale Mi vida es lo de arriba A la izquierda Para contrarrestar Un ataque Pulsa tal Para bloquear Justo antes De que te golpen Desde ahora Hay que ser Precisos Vale Hay que ser Preciso Pulsa dos veces Para esquivar En la dirección Vale Usa todas las técnicas Que has aprendido Para vencer al rival Toma Pasemos a las armas Cuerpo a cuerpo Coge unas patas Gracias Juan Pablo Vale Técnicas de combate Katana Fuá Bien Enseñame Que has aprendido ahora cuentas con un amplio arsenal de armas y un ciber terminal te enfrentarás a una mezcla de enemigos con los que ya te has encontrado durante el entrenamiento derrotalos, como te parezca wow, 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 wow tiene buena pinta parece que empiezas a disfrutar sube a la plataforma vale, vale, vale buena suerte oh, no me da la vida, tío no te pago para que hagas un trabajo es fácil vamos allá el elevador, por aquí wow tengo nueva chaquetita entro en el ascensor pero es que hay que revisar todo chiquet el objetivo es Sandra Dorset su biomon se apagó hace un par de horas posible secuestro puede que el objetivo ya la haya palmado no sé si llegáis a tiempo tenemos tiempo, va tenemos aunque no estés aquí sigue siendo parte de este escuadrón escuadrón genial intenta ser un poco más amable quieres amabilidad llama a una línea de ayuda yo voy a coger todo lo que vea mira un cura vida Tesla 1237 el objetivo estará dentro pero no tengo visual de su biomon ojalá no sea demasiado tarde no es tan mierda vida o muerte es un asco deprisa da hackear la puerta puedes activar la V perfecto chica llegamos tarde es ella es nuestro objetivo Sandra Dorset está protegida por una inmunidad corpo grado 2 canela fina y esta lleva repros de Zetatec del mercado negro parches y retales cutres así que no es nuestra chica sigamos buscando no puedo ver más V mira allá hay unos patejos adelante acaba de conseguirlo V y no no ¡Suscríbete! 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 Eh... 1... 1C... 1C... Vale, ¿y ahora qué? ¡Poner al objetivo en el punto de final y que os peguen un tiro por la espalda! Pues sí, ni de coña. ¡Bad Bill! ¡Basta, mierda! ¡Así se hace el chingón! ¡Suscríbete! ¡A ver! ¡Quiero coger este arma! ¡Cargaos a ese cabrón! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mierda! Me he matado! Aquí hay que estar atento a todo Yo voy cogiendo de todo Es el mensaje ¿Cómo ocurrió? ¿Urgencia para un juego de manta? ¿Mi madre falleció? Vale Supongo que tendremos otro momento para leer esto V, mira Allí hay unos pentejos adelante Acá van conseguiendo ¿Suscríbete al canal? ¿No? 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 A ver ¿Y cómo veo mis armas? Y de inventario Inventario Ah, no me cogí la... Esta Mochila Es mejor el equipado Así que nada Vale Cerramos A ver si estamos al oro Eh, cinco Cinco Vale Navegación Navegación Vale Quiero tal H Tu objetivo es seleccionar los caracteres de la matriz Estás listo en Diamonds Seguencia de carácter Aquí aparecen características Eh, F Mayúscula Vale No entiendo nada No entiendo Selecciona código ¿Pero cómo selecciona el código, tío? A ver ¿Cuál es la segunda tecla, tío? ¿Cuál es esta tecla? Estoy rayando Porque esta tecla parece el suprimir A ver A ver Ajustes Controles Corrección Configuración de controles X Vale Pero no tengo Esto Pero no tengo el mando Pero no tengo el mando Asignación de teclas Asignación de teclas Saltar Pero ¿Y cuál es la tecla esa? Tío Eh Parece la de suprimir Pero no No lo es No me entero de nada, tío Ataque rápido Ataque rápido Lo voy a poner aquí Mejor Y la curación Me la voy a poner aquí Vale Me estoy rayando, tío Ay, cabrón Tío 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 ¡Eh, guapa! ¡Eh, guapa! ¡Eh, guapa! Espero sin que... Opcional, pero... ¡Eh, guapa! ¿Y a qué tengo que esperar, tío? ¿Se van a ir o qué? ¡Ah, les vamos dañando poco a poco con estas mierdas! ¡Me estoy agachando! ¡No, no, no! ¡Me ha matado, tío! A ver, vamos a hacer esto rápido y ya está, tío Vale, hackeándoles una y otra vez les vamos quitando vida Voy a dejarme de tonterías y voy a seguir ¡Cuidado! A ver si estamos al oro que vienen más distintas los tenéis encima ¿Qué ha sido eso? ¡Qué aburrimiento, eh! ¡Ay, cabrón! Vale, aquí es lo de siempre Yo no entiendo qué tecla tengo que pulsar aquí ¡Wow, vale! Vale, salimos ¡Ah! 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 ¡Ay, caballo, caballo! Hay chatarreros merodeando despejados No quiero poner al objetivo en el punto de mirar Ni que os peguen un tiro por la espalda Pues sí, ni de coña ¡Dive! ¡Acáchate! ¡No! ¡Puta mierda! ¡No puede ser! ¡Como plomo para el desayuno! ¡Algámbate! ¡Como plomo para el desayuno! ¡Como plomo para el desayuno! No puedo A ver, vamos a curarnos Pero te da uno, ¿no? ¿Qué? Se escapó ¿Sabes a quién estás chingando? ¡Hijo de la chingada! No veo movimiento en los sensores Parece que le has dado Despejado ¿Mierda? ¿Dónde coño está el objetivo? No tiene que andar lejos Mensajes Juguetes Tengo un montón de movidas guapas Una mano de ZTEK En la red Guía, noticias Vale Carne fresca No olvidemos que estás muerto En el tatatat Otras burros Vale Vale ¡Gracias! Se viene, ¿eh? Se viene algo duro Eh, pero... A ver, inventario Mochila Esto, pues aquí Y el que acabo de conseguir Granadas, armas a distancia Y el pedazo Armote que acabo de Este Equipar, claro El inventario Inventario Pero no quiero Vale Me cago en Dios Creo que la tengo Al objetivo ¿Y? ¿Está viva? Ahora veremos V, conéctate a su biomon Averigua qué le pasa Está en una bañera con hielo Y no está sola Joder Parecen trozos de carne Tranqui, V Si sobrevive no recordará nada Una pequeña cicatriz en el subconsciente Sin más He oído que la peña He oído que la peña que sobrevive a mierdas como esta Sufre ataques de pánico Sin saber por qué Estás bebiendo un vaso de agua con hielo Y de repente te tiembla la mano V, conéctate a su biomon Averigua qué le pasa Conectando Salta, Dasha TNC 570442 Trauma Team Platino ¿Platino? Madres Trauma debería haber acudido el mínimo estornudo Creo que le han bloqueado la señal Le habrán hackeado el biomon Reconfigurado el firmware O metido un neurovirus Carajo, tipo Tú no estás aquí Hay dinas, hielo Ganchos y cuchillos de cabeza Hackeo chapucero, eh Tengo una idea Mira, es un aeropuerto ¿Hay un pincho? Sácalo Estarás silenciando el biomon ¿Eso es seguro? ¿No podemos sacarla y ya? No podemos perderla Ese biomon tiene que funcionar Para que mire si hay hemorragias o lo que sea Encuentra el pincho y sácalo Hay un pincho Lo estoy sacando Comprueba el biomon ¿Algún cambio? Saludos, Sandra Si está consciente, adopte una postura de recuperación Se ha enviado una unidad de evacuación de emergencia Y está previsto que llegue a su ubicación En 180 segundos El biomon dice que trauma llegará en 3 minutos Su plan premium cubrirá el 90% de los costes previstos de su rescate y tratamiento Hay que sacarla del hielo Ya que espabila Esto no ha acabado No sabemos quién anda ahí fuera Armas listas, Uwe Tú alo tuyo ¡Joder! ¡Le está dando un paro! Uwe, ¿qué coño? ¡Ya aquí jeringa! ¡Joder, pinta mal! ¡Ahí te va, bro! Creo que... ¡Hostia puta, ha funcionado! ¡Fuera, bro! ¡Llévala afuera! Ya, sácala de aquí A la terraza Aterrizando Anérgase Iniciando protocolo de seguridad Siga las instrucciones Párese en la puerta Ah, en la puerta La checará en su puerta Deje a la paciente de suelo Vale, ¿y cómo la dejo? Cinco pasos atrás ¡Ya! T-T-1-3-3 a control Paciente MC570442 asegurada Estimuladas administradas Se trata de mirar No se cojó Aquí no hay nada que coger Buen trabajo Se acabó el espectáculo Desconecto Os veo cuando toque Pronto, espero Mira, brother Tengo algo que hacer ¿Te importa que usen tu carro? Tengo una cita con Misty Pero no puede ir en el metro No me vería nada bien No voy a dejarte colgado, Jack Pero no te acostumbres Esa es la vida Pero gracias ¿Qué te parece si te llevo a casa? Lo dejo en tus manos Estoy molido ¿Entramos por aquí? ¿Por aquí? Hay que investigar todo, chicos Oh, casi se me olvida Deberías hablar con Wakako Dile que el Hal está hecho Eh... F V ¿Cómo ha ido? Nuestra clienta está viva Más o menos Trauma Team se encargó de ella Se recuperará Espléndido El pago te está esperando Puedes venir a por él cuando quieras Ahora mismo incluso Aunque supongo que ahora mismo Lo que quieres es irte a casa La policía ha rodeado a Watson El distrito está cerrado Si quieres superar el cordón Tendrás que darte prisa Gracias por el aviso Me pasaré a verte más tarde Dicen por ahí Que la policía va a clausurar a Watson Si quiero dormir en mi cama esta noche Habrá que pisarle a fondo Ah, yo me ocupo, güey Yo, mano ¿Me fío de este tío o qué? ¿Seguir curro? ¿Por qué pone ahora de seguir curro? Ay, Chidi, no deja de fascinar Es una ciudad cualquiera Pero muy grande No es como cualquier otra Morgan Blackhawk Adam Wade Adam Smasher Aquí nacen las de Yed Me muero de hambre Vamos a comprar algo ¿Qué dices? Ya aquí van a clausurar Watson ¿Te acuerdas? Madres Tienes razón Se me hace un niño Lo sabía Nos está siguiendo la canta Y neta Tanta madre Todo el mundo justo Y tantito Es afundar el arma Enfundar el arma Pulsa dos veces Vale Enfundar el arma Y volver a tu asiento Vale Alt No me gusta eso En el alt Tengo que ¡Muy tres! ¡Dijos de puta! De aquí con tú Te joder ¡Hola! ¡Y nada madre! ¡No muevas el puta buga! ¡Sujétate a UV! ¡Mierda! ¡Perdón! ¿Cómo que vuelve a los chatarraros? Tu bebé quedó bastante Blanky Puede esperar Vamos a centrarnos En llegar a casa Huele mal Cali Express Cali Express RAN RAN Disponible Insuficiente ¡Hola, agente! ¡Qué suerte tenemos de toparnos con los chatarraros! ¿En serio? ¿Y qué es lo que me hace tan especial? Un corazón de oro Porque Alguien de gran corazón Puede entender La necesidad que tenga ¡Mierda! 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 Se va a preocupar un chico si no parezco O sea, intento ser un buen tipo Me está dando otra oportunidad ¿Entiendes? Hmm, qué pena Míralo Quizá no sea un ciudadano modelo Pero es buen chaval ¿Qué pasa? Pero son los últimos Vale Adelante Que tenga una... Buenas noches, agente Creo que le has gustado La devoción que le mostré La conmoción Claro Soy real Fiel Sentimiento Soy modesto Ya sabes Eh, ¿y esa estrellita que es? Esa estrellita que salió en el mapa No puede hacer nada No tiene pena Que una redada ¿Por qué no son policías comunes? Es Magstack Depredador supremo de la policía de Night Seed Aparece cuando las cosas se salen de control Los pendejos esos No son mentales Cabrera Se terminó el espectáculo Los infelices se lo estaban buscando Si ocupas el asiento Puedes observar F Para omitir el viaje No Ah, si voy conociendo la ciudad Solo que no parece que vaya a conducir muchas veces, ¿no? Solo en misiones o algo así Ya se ha ruido Ahí podemos coger algo Vale Vamos a coger esto que veíamos aquí Aquí parecía que Podríamos coger algo Y yo creo que ya Hay que investigar todo Igual nos encontramos algo Vida o tal Eh ¿Otro CD de este? ¿Aquí hay un algo? No No parece que haya nada ¿Ve a casa? Pero Ah, vale Aquí Vamos a coger Casi lo olvido Una rana que conozco Tiene algo que te podría sentir Te paso el contacto Alabado sea Nuestro padre En el cielo Y nuestra segunda invitada es Karina Lee Presentadora del programa Chibi Que promueve el uso de Implantes ¿Cómo te van a ver la guapísima? No me quejo Sigue Gracias por ir No me deja Vamos a curarnos Igual es innecesario Pero Joder Que pena Para haber perdido La chaqueta de antes Tío Euro dólares Euro dólares Vamos rápido A casa A casita Gran conversación Tiene esta chica Gracias Steven Esta chaqueta Me mola Mira Te van dando Diferentes blindajes Y tal Sentarme No me apetece Sentarme ahora Vale No voy a descansar Revisa Tu alijo de armas Gracias Aram Turu turu ¿Y esto qué? Inhalador Cancelar Vamos a quitar esta Mierda Mierda Turu 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 Vale Aquí no sé Que estoy haciendo Realmente A ver Inventario Ah Que ahora mismo Voy sin nada Lo acabo de dejar Todo Vale Pues Vamos a dejar Esto Vamos a dejar Todo Y vamos a coger Lo que Nos interese Va Esto no Me voy a rayar Y de esto Un bisturí Un bisturí Munición de pistola No Cerincero Tengo varios No sé para qué Vamos a dejar Los vinilos Si se pudiese Si se pudiese seleccionar Varias Al mismo tiempo Grafadora Yo cojo toda la mierda Luego ya Veré que hago Esto me cura O no me cura Aplica Aplica este hidrato Para aumentar un 10% Tu aguante máximo Vale Chatarra Tengo dos de esto Ahí estamos Esto Varios Componentes Vamos a quitar esto Esto parece que no da nada Munición La vamos a dejar Inyector Vale Esto me aporta cositas Esto no es basura Vale Ahora Vamos a coger La escopeta Esta pistola 9 de 11 de daño Ataques Tal Uh Esta es más rápida Vamos a coger esta La unity Nos vamos a llevar Esto Y a ver Cómo nos vestimos Blindaje La que hemos cogido Es Uh Tiene más blindaje Lo blanco Que lo azul O es cosa mía Rara Común Pero sin embargo Tiene más Vamos a poner la de 9,9 ¿No? Luego 9,9 Vale Nos ponemos esta Las zapas 3,9 Y 3,2 3,9 Pantalones 3,1 3,9 Pues nos vamos a poner la de 3,9 Me voy a llevar esto Nos vamos a llevar esto Nos llevamos todo Igual todo no es necesario Unas esposas No sé si me vienen Muy a cuento El bisturí no me va a ayudar en nada El bisturí no me va a ayudar en nada Restablece el instante Esto sí Nos llevamos Todo Y esto Lote de componentes Hackeos básicos Triple filtro Vale Eso me da igual Esto no aporta nada Gracias Jefferson Esta hidratación Durante Vale Me lo llevo Esto también me lo llevo Esto No parecen marcadas Y ya está Cosas que no necesite El sombrero me da Pues vamos a llevarme el sombrero Si me da Ahí un poco Me lo llevo Vale Vamos a cerrar Y vamos a ver nuestro inventario Mochila Tenemos esta pistola No tenemos muchas balas En verdad Componentes de hackeo rápido Pues me lo voy a tener que llevar Vale Vamos a ver el alijo Vale Los componentes Me los tengo que llevar Para hackear Y esto también Pero entiendo que el resto No Una púa de guitarra Y cosas así No me van a servir para nada A ver Creación Oh Que se pueden mejorar las armas Vale Todavía no Si que tengo una katana No Dijimos Diario Pinchos Tarot Mensajes Mapa Guau Flipar Lo grande que es el mapa Tío Y hemos conocido Solo una parte Inventario Eh ¿Por qué voy así? Vale Me lo tengo que equipar Mira De esto no tengo Torso Vamos a ponernos esto Vale Si no me lo equipo Voy como desnudo Tío No llevo Acceso rápido Vamos a ponernos La escopeta Aquí nos ponemos La pistola Y Aquí no tengo La katana No tengo mods Tengo mods Para esto No tengo miro No tengo boca Y de esto No hay nada Vale Ciberwork Lóbulo frontal Sistema operativo Vale Vale Todavía no tengo Componentes Entiendo que esto Lo podré ir haciendo Creación Necesito 10 Vale Bloqueado 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 Vale Es que no tengo objetos Suficientes Para esto Vale Vale Mejoras Podría mejorar La katana Pero por ahora No me voy a enrollar En esto Hay que guardar O algo así Guardar partida Bastante Partida guardada Vale Vale Vete a la cama Vamos a descansar Muchas gracias Rosemary Y vamos a descansar A ver que pasa Duermo con las piernas Fuera Oh Yo que quería Puta madre ¿Dormiste algo? No importa Es hora de levantarse Creo que he pillado algo Cuando me conecté al Viemonte Es a Corpo No sé Un neurovirus o algo Tengo que ir donde Vic Que me diga Por qué tengo la cabeza Y la tripa revueltas Va Te llevo Ponte un poco de ropa Y te espero Allá abajo Voy a estar Para el coche Me voy a dar una ducha Perdón Qué guapo tío Qué bien hecha está Meamos Meamos o qué Pero si no me has dejado Mear ¿Qué pasa? ¿Te da vergüenza? No, no es eso Hola Soy Regina Jones Si buscas trabajo por Watson Pégame un toque ¿Cómo me has encontrado? ¿Cómo sabes mi nombre? Me manejo bien con la info Digamos que es lo mío Hasta luego Esta persona sin asignación Bota ¿Quieres algo? ¿O solo estás mirando? Buenas ruedas Bueno, le das patadas a las cosas Comiendo a Plane de presa Tengo ceniceros ahí más que de sobra. Me gustaría ver qué tal se le da un poco de Factor V. ¿Qué te parece? ¿Dónde lo has sacado? ¿De la calle? Estaba mirándome con esos ojitos tan tristes que adopté al cachorrito. Le di de comer. Puse ropa. No, en serio. Es un bot militar. Fue una ganga. Y un chum que tengo le hizo unas mejoras. Y aquí estamos. Vamos allá. Vamos a ver. Los pies vigeros. No dejes de mover la cabeza. Vas ganando reputación y estas cosas. ¿Has dicho algo de unos combates? He visto cómo te defiendes en el ring. Tienes buen instinto y eso es una ventaja. Tienes futuro, sobre todo si te chipeas. Estos combates no son del todo legales, pero se gana pasta. ¿Qué la gana? ¿Tú o yo? Los dos. Yo recibo un pellizco de lo que ganes. Será mi sueldo de promotor. Para mí el resto. Ya veo. Quieres aprovecharte de mí para montarte en el eddy. Oye, hay que ganarse el pan, ¿no? Por lo menos yo no me ando con rodeos. Los combates se celebran en varios puntos de la ciudad. Vas a donde más te apetezca. Apoquinas los eddys y te lías a tortas. Si ganas, te llevas el bote. Si consigues vencerlos a todos, podrás participar en la gran final. ¿Te ha quedado claro? Clarínete. Bien. Lo malo es que no puedes salir de Watsom. Pero puedes empezar en Kabuki. Tengo fe en ti. Enséñale a esta ciudad de qué pasta estás hecho. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Kabuki, Arroyo, Glen... Vale. Vamos a seguir con el curro, venga. Voy a hacer una pelea y luego ya son 600 metros. Y luego ya vuelvo con el otro. Ojo de que me salí y ya me he hecho. El patrocinador del festival es Arasaka Corporation. Y, como lo verás, principal, incluso Hanago Arasaka ha anunciado su participación en el desfile de Carroza Miracio. Y, como lo verás, se pondrán en contacto contigo. Los fissers son intermediarios. Te informarán sobre los encargos disponibles en la zona. Aquí está nuestra estrella. Me tardaste un rato. Ya me rugían las tripas. Buah. Chétate. Déjame acabar esto y pasamos a ver al señor. Ayer dijiste algo de una sorpresa. ¿Lo recuerdo bien o tengo una empanada mental? Igual y los dos, porque se te olvidan las cosas. Pero sí, es la casualidad de que chance y conseguí una champita para los hombres. Suéltalo. O sea, igual y no es para nada. Solo que al frente tienen a un tipo llamado... Ah, concierto. ¡Ah, sí! Dexter de Sean. El mejor puto fixer de Night City. El cortiplón Jesús Negro del Afterlife de Invisión Limitada. Reconvierto con 140 kilos. Una chingoncísima chapa de oro. Pensaba que Dex había desaparecido del mapa hace años. La cagó con una banda chunga de Pacífica. La cosa se puso. Dex se involucró de alguna manera en ese rumbo. Ya cadáveres por todas partes. Me acuerdo, por favor. Tuvo suerte y se los arregló para pasar desapercibido hasta que pasó al desmadre. Se tomó su tiempo, pero regresó como una estrella. Esta es nuestra gran oportunidad, Jacky. Dex nos necesita y nosotros aquí. Oh, man. Todos ganamos. No, 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 no. No, 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 no. Que Dios sepa, no somos el perfil de Dex. ¿Yo y yo? Pero, tipo, ella nos consiguió esto. Nos puso un cuarto. No sabía que el tramo estaba cerrado para pasar. Por favor. Hay que ser honestos. Nadie puede resistirse a esto. Claro, Jack. Lo que tú digas. ¿Cuál es el culo? Nosotros tenemos de una pica. El Salvador quiere hablar de dos personas. Cara a cara. Sin pinche presión. Pero, pues, ahora todo depende de ti, brother. ¿Por qué te he tocado eso? Viva aquí tú. ¿Lo habéis echado a tu oficina? Tu voz vive tan viejo de un cibre. Yo, yo soy José de pasar. Dex dice que tiene que checar. Platicar. Bueno, parece que no me queda otra. Cuando se trata de Fixers, Dex es... No me hagas hablar de los Fixers. Pillan un cliente, buscan al capullo más barato, y luego tiran su cadáver a un vertedero. Madres. Este me clavó, ve. ¡Ay, cabrón! Voy a reventar. Te traje el carro. Ayer solo dejé a mi brother para que puliera un poco las abolladuras del choque con los buitres. Gracias, Jack. Se agradece. Ese Miguel hizo un trabajo que... ...chinda, se siente como si fuera. Eso ya lo veremos. Nos vamos, son quienes. A ver cómo corre esta belleza. Vamos. Primera parada. El mata sanos, ¿no? Órale, carnal. Más espacio. Acabo de comer. Igual tenía que ir a lo de Vic. En una ciudad. ¡Ey! ¡Mierda! ¿Qué me dices? Sí, te digo. Es una chamaca muy dulce. Ella sí no viene, ¿sabes? Joder, qué raro se conduce, tío. Se nota como pesado este coche a la hora de conducir. No, no puedo. Viene. Ya te dice por qué. A ver. Es una vez que no me podes ser. Lo de Vic. Vamos a ver esta manera. Me dicen que la trae camara y amiga. Ya llena, everybody para discutir. A ver. Es una amiga negra. A la noche ya no. Por así que ya estuvo. Sobre sube. Búscame cuando vi que termine de un apartamento. Así hablamos sobre lo que nos planea hacer. Se escuchan ya disparos Estos que son misiones secundarias No, quita, 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 quita Yo que quería meterme a ver Yo ya me quedo por aquí El sitio de noche participante A pesar de ser una práctica común la instalación de Fibrel Quartz, sigue siendo peligroso procedimiento Invasivo en unos solos especialistas Cualificados pueden llevar a cabo Los matasanos en varios Hay varios matasanos repartidos Vale Ok Un poco de todo Vale chaval Voy a apañarte echando leche Bueno, ¿y cómo va todo? He conocido a un nuevo Fixer, me ha dado burro Se llama Dexter de Son Un pet corto del Afterlife Me pone como que estoy en combate de lo de antes Vale He vuelto Cuenta Necesito equipo nuevo Pero herramientas, no juguetes Quiero mejorar la visión y un buen agarre ¿En serio? ¿Ahora? ¿Por fin? Vic, ahora voy a por todas Tengo un trabajo de Dexter de Son Voy a jugar en primera división Necesito que es de calidad Sí, sí Dexter de Son Primera división Lo que quieras Pero deja que adivine Aún no te ha pagado Corta ya, Vic Ya tu pasa después Y con intereses Sabes que cumpliré La última vez ¿Me oyes? Siéntate Por favor Relájate Óptica Kiroshi Lo mejor que tengo Te va a venir bien Para lo que te espera Buu Conéctate Kiroshi Es lo mejor que tengo Alpado Entonces te vendrá De fábula Te doy mi palabra De que te lo pagaré Pero Se sale del presupuesto Ya se nos ocurrirá algo Ahora Solo me interesa Que vuelvas de una pieza Y con los Edis En la mano Echa un vistazo Mientras te escaneo A ver que pasa Aquí dentro Los implantes Cibernéticos Son institutos mecánicos De las partes organísticas De tu cuerpo Pueden dotarse De habilitar Sobre humanos Que mejoran Tu capacidad De combate Y te ayudan A sobrevivir En situaciones Peliagudas A pesar de Ser una práctica Común En 2077 La instalación De ciberware No deja de ser Un procedimiento Son los especialistas Conocidos como Matasanos Los que pueden instalar Vale A ver A ver A ver Vale Puedo poner No Tengo 400 y pico Esto es gratis Vale Buah Mucha pasta Mucha pasta Mucha pasta Mucha pasta Mucha pasta Mucha pasta Hay que conseguir Vale Marca 1 Como decía Máscara de bastantes Muestra los datos En la córnea La quinta del Pérez Es el alterador De textos Hablando en plata Las cámaras de vigilancia Tamparán Tu cara Recuerda Que tu cuerpo Se verá Cristal Esto debería Funcionar Así También responde A la Tech Estoy listo Dale Caña Excelente Vamos allá Pon ese brazo De primera división Aquí ¿Y qué novedades Hay en la vida De Víctor Víctor Si te soy Sincero No muchas Y casi Mejor así Solía vivir En un mundo En que todo Era sencillo El pan Era pan El vino Vino Y el boxeo Boxeo ¿Y qué pasó? Un día Lo dejé Y no volví A mirar Atrás Nunca seré Una leyenda En esta ciudad Que era Tranquilo Por las noches Eso es Gracias Ahora Un poco De anestesia Y empiezo A cortar ¿Notas algo? ¿Quieres que me enrolle? ¿En serio, Doc? Pareces un dentista Siempre hablando Sin parar Eh, no seas borde No olvides que soy viejo Y me tiembla la mano orgánica Se me podría resbalar Un minuto a dormir, ¿vale? Un minutito De reloj, ¿eh? Vale Vamos a probarlo A ver la magia en acción Te conecto Puede que al principio Te sientas incómodo Vista borrosa Bajo contraste Algún fallito Bueno, ¿cómo lo ves? ¿Cómo te sientes? He visto mejoras Más impactantes Paciencia, chaval Dale tiempo Escanar a la gente De cibergüe óptico Puede brindarte Un montón De información útil Eh, como la fuente Lo fuerte que es un enemigo Vale Es la necesaria Prueba el escáner Puede que te lleve Unos segundos A adaptarte Pero A la primera No suele ser la vencida Con nada La verdad El escáner acabará Por sincronizarse Con tus procesos De pensamiento Y prever tus intenciones También he inyectado Una puerta trasera Al archivo De la poli Si te encuentras Con un maleante Sabrás Que es lo que ha maleado Exactamente Eh, base de datos De persona en búsqueda Y captura Ya puedes consultar La base de datos Con sujetos A los que Se ha asignado Una recompensa Podrás identificar A estas personas En búsqueda Y captura Con tu escáner La recompensa La cobrarás Ya estén vivos O muertos Así que Tú decides Que método Emplear Vale Siempre muertos Tiene que funcionar De maravilla Ahora saca el arma Podrás ver La munición Que llevas Y una nueva mira Una nueva mira ¿Qué pasa Con el neurovirus? ¿Lo has chequeado? Localizado Y eliminado Mientras te colocaba El implante He hecho Un barrido Completo De tus circuitos Y me he cargado Al bicho Estás limpio Garantizado Joder Víctor No está nada mal No sé qué decir Di que vas a tomarte Esto y acordarte De la dosis Dos ya Y otras dos Dentro de una hora ¿Qué me estás dando? Un estimulante suave Potencia la neurotransmisión Y atenúa Algunos efectos secundarios Hasta que el implante Se estabilice Gracias otra vez Eres el mejor Te debo una Adelante chaval Enséñales De qué pasta Estás hecho Y cuando llegues A primera división No olvides De dónde vienes ¿Quién va ganando? Hernández Ya ves En los viejos tiempos Ese tullido De malón Ya estaría Besando la lona Ahora Hasta en los combates Regionales Cualquier púgil Tiene revestimiento De cráneo Absorbe Tres cuartas partes De cada golpe Lo echas de menos No sé Te lo puedo ajustar Pero tienes que alejarte De los campos De energía negativa Y evita lo rojo Oye, V Escucha Habla con Dex Cuando estabas con el doctor Está en su carro Esperando Por ti Se estacionó Por aquí nomás Junto a Gramsci Ciborkers Vale Intentaré quedar bien ¿Qué tal el negocio, Misty? ¿A tope? Eres la primera persona Que entra en dos días La anterior Fue un repartidor de pizzas Que se había equivocado La gente de esta ciudad Está perdiendo Su conexión es igual Pero ¿Qué se le va a hacer? Por eso te he llamado Estoy aquí para servirlos No me preocupes El número de ataques De cibersicópatas En la ciudad Está al alza No te parecerá noticia Pero Este asunto me preocupa Por varias razones Hay gente que afirma Que la cibersicosis Se puede tratar Claro Ya sé Cómo suena eso Pero creo Que incluso Una terapia No probada Sigue siendo mejor Que una bala En los sesos Si me entero Si me entero de un posible ataque Te pregunto Igual Puedes investigar Antes de que Max Tuck Entre en escena Pero recuerda No tienes que ejecutar A nadie Intenta incapacitar Al atacante Y yo enviaré A alguien Para recogerlo Espero que haya quedado claro Hay formas de incapacitar Sin matarlos Derribos no letales Hackers Vale ¿De verdad creéis Que los vendedores De vuestros ojos Tecánicos Han resistido La tentación De mirar A través De ellos Hay cámaras Por todas partes Incluso dentro De vosotros Vuestras alegrías Y penas Vuestra vida Vuestra vida Buenas Señor hombre Un placer Wow Exter de shon En carne y hueso Más carne que hueso En marcha Puedo hacerte una pregunta Clara y directa ¿Qué prefieres? Vivir tranquilamente Como un don nadie Y morir de viejo Apestando a meados O pasar a la historia De forma gloriosa Antes de cumplir los treinta O te conviertes en don importante O te devoran vivo En Night City No hay término medio Oh sí que lo hay Cuando trato asuntos de negocios Elijo ser don cachazudo Pero los que intentan Aprovecharse de eso Conocen a la bestia Que llevo dentro No puedo Ahora escúchame bien Tengo un proyecto entre manos Que deja en pañales Lo de asaltar Una guarida De chacarreros Espera Ahora me toca Preguntar a mí ¿A qué viene todo esto Dex? ¿Por qué yo? Podrías haber pedido a Jackie O Tiba Que vinieran aquí Podrías haberme dado un toque Igual soy un anticuado Pero me gusta mirar a los ojos A mis socios Ya he tenido el placer De conocer a Jackie Y la encantadora Tiba Le solucionó una papeleta A un servidor Hace dos años Y aquí seguimos Además Había pensado en ti Tras esta misióncita de prueba Pero ya llegaremos a eso Venga escupe ¿De qué va el trabajo? Hay un prototipo tecnológico Un biochip Para ser exactos Tienes que robarlo Así de sencillo Y supongo que pertenece A un acorpo, ¿no? A Arasaka No será un problema ¿No? Un problema no Solo un suicidio Night City es territorio Arasaka Aquí Naki los pudeas Es lo que hay Quien no arriesga no ganar La primera regla El afterlife Además No soy estúpido Vamos a hacer esto rápido Y en silencio No pienso dejarles Ningún hilo del que tirar No se entendemos ¿Y ya sabes cómo? ¿Tienes un plan? Por una parte Hay un problemilla Con los chicos De Melstrom Algo que conviene solucionar Por otra Una reunión Algo sencillo La clienta anda nerviosa Quiere negociar Con alguien Del equipo La clienta ¿De qué va? ¿Por qué quiere reunirse? Se llama Edwin Parker Investigarla No fue fácil Hice correr la voz De que buscaba info Vale ¿Y? Unos hermanos de Pacífica Me dieron un toque Me dijeron que dejara de indagar Mi punto En fin Nuestra clienta insistió En reunirse con alguien Que se esté jugando algo Ya sabes Que dé el cien por cien Un servidor está descartado T-Bag no es que sea muy sociable Y a Jackie Solo se le dan bien ciertas cosas Ya sabes A qué me refiero Lo que nos lleva ¿Qué problemilla tienes con Melstrom? ¿No os lleváis bien? Enchófate el pincho La historia es un tópico Una banda de pirados Hizo de las suyas Hace unas semanas Asaltaron un convoy De Billitech Y se llevaron al equipo Lo que no sabía la corvo Era que Melstrom Estaba en el ámbito Verás El convoy Transportaba El cabeza blanca Un robotito de combate Un prototipo Y yo tengo que hacerte Con esa supertecnidad Si no conseguimos el robotito Nos velamos Y del chip de Arasaka Y así Ni seremos felices Ni comeremos felices Pero no te emociones Esto es un solo uso Les compré ese trasto A los Melstrom Con todas las de la ley El problema es que se lo compré A un caballero Que respondía Al nombre de Brick He dicho respondida Porque Brick era el líder Tres días después de cerrar el trato Su amigo y colega Un tal Simon Randall Alias Royce Le dio bien por el culo Ahora Royce está al manto Y no tengo ni idea De si va a mantener la palabra De su pregreso Para más siempre Una tal Meredith Stout De Militech Ha desarrollado cierto interés En dicho componente El tal Royce ¿Cómo es? Es un psicópata De los que se tiran por el cromo En esta ciudad hay muchos Tienes razón Solo que pocos de ellos Pase lo que pase Meterían a un amigo y socio En una secadora de microondas Por lo visto Lo primero que estallan Son los ojos Se oye Stout Luego el resto Acaba hecho estofado ¿Quién es la pija esa? Una agente corto Asuntos internos Ha estado pateando A la ciudad Preguntando por el convoy Como si le fuera la vida en ello La única pista que tiene Está atada en su manitero Está con el agua Cada vez más al cuello Por lo que estará desesperada Te convendría pensar En cómo usar esa baza Claro que para ello Necesitas la info De esa pájara Te la mando Todo cristalino En marcha Así me gusta Organizaré la reunión Con la señorita Parker En el crisis Pero el cabeza plana Es cosa tuya Solo una cosa más Una vida larga y tranquila O breve y gloriosa Nos vemos Realizar ciertas acciones Te recompensará con reputación Haz crecer tu reputación Para elaborarte un nombre En los bajos fondos de City Lo que te abrirá Nuevas oportunidades Vale A ver Personajes estadísticas Ah Vale En función del nivel de reputación Inventario Eh ¿Por qué no llevo mi chaqueta? Atrás No tengo nada de esto Vale Diario Vale Aquí hay muchas cosas Para Por ver Completada Vale Estos son misiones Me vuelvo loco Muy alta Pipa Moderada Tal Vale Esto es para Curros secundarios Y todo esto Vale Me apetecía ¿Esto qué es? Buah Esta es muy alta Peligro muy alta Moderada Moderada Joder Macho No paranle de mar He hablado con Dex Ese picho gordito Es la gran cosa ¿Cómo que sí? ¿Cómo que no? ¿A poco no? El colega sabe Proteger su chiringo Nos quiere mandar Curros pequeños Preparativos Creo Antes de lanzarnos Al trabajo De verdad Está ese bot De combate Un prototipo militar Los Melstron Lo mangaron Luego Dex Pagó para hacerse con él Justo antes de que los mazones Cambiaran de jefe Sí Sí Me enteré de eso Royce vs Brick Una adquisición hostil Resumiendo Dex quiere que hablemos con Royce También nos dio el contacto De un agente de Militech Pero No sé si nos será De mucha ayuda Joder No pareces muy entusiasmado ¿Qué sabes de ese tal Royce? Está bien pinche loco De una forma especial Los adictos consumen droga Pero Royce consume cro Luego está la otra movida Hay que reunirse con la clienta Que encargó el trabajito Evelyn Parker ¿Tú? ¿Qué va a hacer Dex? ¿Dar vueltas en su limbo? ¿Seducir a las chicas por rolo? Parker quiere reunirse con alguien del equipo Dex me dio permiso Él sabe lo que hace Así que ¿Cómo le quieres decir? ¿Mail Strong o Parker? ¿Qué va primero? Parker Creo que lo mejor es ir a verla primero A ver de qué rollo va Que busca Va, 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 va En ese caso Me lanzo al Lull Y bajo la nariz Al piso para Busmear I do this No estaba sola Comprendo la situación Y asumo toda la responsabilidad Solo quería recordarte una vez más Que los Edis Ya han cambiado de manos Mis Estimados socios Melstone y yo Una cifra redonda De 10.000 Para ser precisos Así que cuando vayas allí A hacerte Con él No dejes Chantajearte Ya conocemos a Melstone Vale Ok No No busco problemas No busco problemas No busco problemas No busco problemas No busco carbohyd No busco followers Con él Joder macho, no paran de llamar y tal Pero es que hora es Tengo tres horas Buah, mierda, me hice daño Ah, tengo que ir Buah Pues hago una secundaria o que Pues vamos a hacer una secundaria Y que le den a esto ¿Tengo alguno para mejorar o que? Uh Ah, vale, no tengo para comprar Vale, tengo que ir a esto Eh, lo que íbamos a hacer nosotros es Eh, mensajes Como Diario Vale, habría que hacer estas dos Pero vamos a hacer ¿Dónde está el porvenir? Págale tu deuda a Víctor No tengo Pero no tengo para pagarla a Víctor Mola que te puedan atropellar No, no, no No, no No, no, no No, 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 no No, no F*** F*** ¡Suscríbete! ¡Vamos! Muchas gracias Alexis ¡Mierda! ¡Me he matado! Seré tonto ¿Qué youtuber se metió? Amigo Elm Cuéntame ¿En qué clan estás? ¿En qué clan estás? ¿En qué clan estás? Spuke Friends ¿Estás en Spuke Friends? Sí ¿Y a ti te deja tenerlo como amigo? Eh... vale Vale Le he liado un poco parda Te has equivocado, Nene No voy a lanzar Vale ¡Vamos! ¡Esgallajaja! Al final R membresión No voy a lanzar que tiene Abre ¿Me puedo hacer con esto? Si, yo venía aquí sin más, escapando de otros y mirar al final lo que me toca hacer Si, lo tengo agregado Creían que se creían que yo tengo contactos Armas, las armas de potencia de controlar directamente en en la dirección Vale Vale ¿Qué hora es? Las cuatro, todavía no puedo ir a esto Leer mensajes No, no puedo ir a la dirección A ver No puedo pagar a Víctor Dejémonos de tonterías La pipa Venga Tuturuturum Clase de recompensa Estimulante de combate No tengo recompensa por ninguno Te puedes encontrar Un mogollón de mierdas Te da muy poco dinero Por estos Pues cosa mía Las américa Ay, mierda Tengo que ir por arriba Como subo Tuturuturu No me digas Puedo vender cosas Tío Puedo vender los ceniceros O algo así Vale, vale, vale Se pueden vender cosas La verdad es que Esto sí que se podía Ya No 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 Música para mis oídos. ¿Cuál es el arma que tengo que coger? No tengo atón. A ver. Recoge el arma de Wilson. Vamos a darle a inventario, diario. Cuando cumples 16 años, tu viejo te regaló una pistola. A mí no me regaló nada porque tuvo una mierda. Una buena pipa. Pero claro, yo no puedo... Vale. Ya está, ¿no? ¿Hay alguien en casa? ¿Pero qué me estás contando, tío? Gracias, Juancito. ¿Pero qué tengo que hacer? No me entra en la cabeza, tío. No tengo suficiente dinero. Ya sé que no tengo suficiente dinero. Gracias, Brian. A ver. Tenemos la costumbre. Ya es hora. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Después de esto qué? ¿Aquí es donde estoy? ¿Qué pedazo de mierda? ¿Qué pedazo de mierda? ¿Qué pedazo de mierda? Veo, veo, ¿que ves? ¿Tendré que vender mi arma o qué? Es que no sé qué arma tengo que coger Bueno Coño la madre ¿Qué hora es? ¿Y ahora me cambia de misión, tío? Ah, entiendo que ya la he hecho, ¿no? La pipa, vale, completada Joder, macho Vale, entre que llego y no llego a esto, casi es la hora ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hadas, 5 días, rayos, fármacos estimulantes de acceso ilimitado y a continuo la adquisición de implantes. No lo encierro. Puedo haber subido por ahí y después a la derecha, pero bueno. Bueno, y después a la izquierda, puedo decir. A ver si salto desde aquí. Aquí es donde me pelee, ¿no? Sí. No. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! me tengo que recuperar me queda una hora una horita que me voy a enfrentar a estos para que os pasa cabronazo bien ¡Suscríbete! ¡Gatito! ¡Gatito! ¡Vamos! Y a ti... Vale, armas tecnológicas... Cargar potentes disparos... ¡Wow! Vale, ¿son A6 ya? No, son A6 Por aquí tiene que haber algo más Nuevo objeto recibido... Bueno, haría jugar no es un básquet, ¿o qué? ¿Este qué? Eurodólares Te puedes enseñar... Si quieres Fuah ¿Y un brazo? ¿No podemos coger el brazo? Nuevo objeto recibido... ¿Este qué tiene? Unas gafitas... Que me servirán para algo... Están rotas... Parece... Son las cinco y media... Esto es por tontos... Por meterse conmigo, tío... Vamos a ver el inventario... Inventario... Mochila... Fuah... Poco... 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 Gracias Javier Cisneros... Tengo dos de estas... ¿Y esta qué? Por la katana, ¿no? Necesito esta... En medio de un combate... Podré cambiar las armas... Sí, ¿no? Vale... Fuera... Y ya está... Miras... ¿Tengo alguna mira? Tengo un silenciador... Turu, turu... Fuah, qué guapo... Chaval, este martillo... Mucho mejor la katana, ¿no? Voy con unos shorts... Y las gafas que sirven para algo... Pues me la equipo... Vale... Granada... Star... Esto que... Dosificación... Vale... Fuah, chaval... Mierda... Hay que cruzar con sentidiño... Hay que cruzar con sentidiño... A ver... No creo que necesite el arma ahora... Ah, bueno... Estaría bien tener las armas recargadas... Cuatro disparos solo... Cinco y treinta y cinco... ¿Y esto es qué? Algo no va bien... Paquete de cigarrillos... Y a veces... Por mucho que te pongas encima el... El cursor... No se puede coger... Pero a ver que tengo muchos ceniceros... De todas maneras... Es un marronazo... A ver... Hablo con esta... Chica... Y yo creo que... Lo voy a ir dejando... Tres horitas de juego... A ver... Aquí se supone que puedo vender cosas... Vamos a entretenernos un rato... Vendiendo cosas... Por ejemplo... Cenicero... Confirmamos... Que me va a servir de poco... ¡Oh! Un colgante... 700 pavos... Tengo dos... Tengo dos... Vamos... Vendido... Sprite... Tres dólares... Documentos... Falsificados... Un bisturí... Tengo algo que... Cuesta así bastante... Ok... Va... Dos dólares... Nada... No me merece la pena... 27... 18... A ver... Tengo... Tengo dos de estas... Puedo venderla... Igual que tengo dos de estas... Esta... Y esta... Tengo dos... Me van a dar 20 pavos solo... ¿Por qué por esta? 20... Ah... No son la misma... Porque esta tiene... Cositas... Vale, vale, vale... Ir por la katana... 52... Qué poco me dan por las armas, ¿no? 21... 21... 30... Nada... Me da muy poco... Vender... Cerrar... Oye... Pues... Hemos hecho ahí un... Un... Un buen trato, ¿no? Vendiendo mierdas... A ver este... ¿Todo bien? ¿Se te bien? ¿Has prestado eso? Me he visto una mierda... Estás... Tumbado, tío... No quiero que me... Atropellen... No me voy a curar... Queda la noche de vida... Cerrado... Diez minutitos... ¿Qué es esto? Ah... Que puedes teletransportarte... Kevin... Muchas gracias... ¿Qué tal, botella? Vale... ¿Y qué pasa, botella? Qué más da que seas, hombre, que no... Te puedes teletransportar... Si quieres... Vale... Eso no lo sabía... Vale... Vamos a salir... Un día precioso, ¿verdad? Un día precioso, ¿verdad? A la mierda... Nada tiene sentido... A la mierda... Nada tiene sentido... Aquí no hay nada interesante, güey... Joder... Qué pesadilla... Lo de tener que esperar, ¿eh? ¿Qué? Dos minutitos... Puedes anular los cierres de los vehículos abarcados si cumple los requisitos... No quiero forzar el vehículo... Estaría bastante guay, pero... Vale... Ya podemos entrar... Parece... Un poco de Neurotop... ¿Qué tienes? Dirás que no tengo... Supermodelos sinápticos de ambos sexos... Aquí no verás pibas de garrafón más quemadas que la moto de un nómada... Mierda de honor... Te escogerá el corazón y hará que te estallen los nervios... Puro éxtasis de ti... Por esto viene la peña por aquí... ¿Sabes vender la moto? No es vender... Es una advertencia... Te diré dos palabras... A medida... No es para todas la encina... ¿Crees que podrás con ellos? A medida... Coño... Pues mola como suena... Bah... me apunto... Pero antes tienes que saber un par de cosas... Habrá una penalización por grabaciones no autorizadas... Nada de drogas y manos quietas... Si alguien te llama la atención... No te pones en plan público... Buscas a esa persona en el catálogo... Pides una neuro... Y te metes en una cabeza... ¿De verdad te parezco tan pardillo? Ya me lo sé... Pues para adentro... Pásalo bien, campeón... Joder... Pero... Que heroísmo... No tienes... Ya la dejó... Joder... Menuda sorpresa... ¡Pero qué coño! La próxima vez que la cagues... ¿Y cuándo fue la última vez que la cagué con algo? ¿Eh? No jodas... No jodas... Todo depende... Si te puedo... Tengo... ¿Quieres contarme más? Toma... ¿Eh? No jodas... No jodas... Te lo entiendo, no sabes que soy... Tengo hambriento... No jodas... 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 Eh... A ver... ¿Te sirvo algo? Siento curiosidad... ¿Lo de Lizis es por la dueña? No... Hace tiempo que no lo es... Y no es una historia muy feliz... Ahora me la vas a tener que contar... Hace tiempo la verdadera Lizis dirigía un club de strippers... Aquí... El Lizis es... Dime botella... Las chicas cobraban bien... Estaban aseguradas... Y vivían seguras... Era un buen lugar... Ay... Los viejos tiempos... Su fin es inevitable... Al igual que los posteriores brindis en su honor... Es más fácil tragarse del cuento chino bebiendo... ¿Y cómo se torció todo? Los garras se cargaron a Lizis... Uno de ellos apalizó a una de las chicas... Sin dudarlo... Lizis le pegó un tiro en los huevos... La banda apareció al día sí... Liz estaba acabada... Pero al final los tigres les dejaron este sitio a las Mox... ¿No? Algo así... Las Mox tuvieron que limpiar con ellos... Pero fueron inteligentes y se organizaron rápido... Ahora la jefa es su sitio... Pero el cartero se mantuvo... Por respeto... Y el negocio sigue en nombre... Busco a Evelyn Parker... ¿Sabes si está aquí? ¿Quién quiere saber? Me llamo V... Tenemos una... Cita... Bueno V... Es un placer... Yo soy Mateo... Ajá... ¿Y Evelyn? El club es grande... Echa un vistazo... ¿O puedo ayudarte? Mateo, todo bien... Lo estaba esperando... Eveline Parker... Sabía que eras tú desde que entraste... ¿Senson? Es el único tequila que bebo... Mmm... ¿Cómo lo sabías? Me gusta saberlo todo de la gente con la que trabajo... O quizás solo ha sido suerte... ¿Por qué nos reunimos aquí? ¿Qué opinas? ¿Alguna razón? Porque la verdad es que este no parece tu carito habitual... Me lo tomaré como un cumplido... Venga... Conozco un sitio donde hablar sin oídos indiscretos... Mateo... Mateo... Nos vamos a la sala B... Si alguien pregunta... No estamos aquí... No pasa nada... Por serio... Por si no me dices la verdad... Te la acabo de decir... Puedes vivir hombre... Vive... Dexter te apuesto por las nubes... Dice que eres profesional... Eficiente... Y de confianza... Espero que no exagerara... A ti te importa una mierda lo que piense Dex... Los dos lo sabemos... ¿Tienes problemas con los cumplidos? No... Pero que recurras a ellos... Es rebajarse... ¿No te parece? El que se rebaja a currar con Dex eres tú... Hace mucho que os conocéis... Acabo de empezar a currar con él... ¿Sabes? Dicen que hay dos tipos de fixers... Unos tienen equipos con contratos a largo plazo... Y atados en corto... Lo que valoran es la lealtad y la seguridad por encima de todo... Y después están los otros... Los que son como Dex... Venga... No lo dejes a medias... Cazatalentos... Depositan su confianza en una sola cosa... Su intuición... Las personas son lo de menos... Apuestan por el potencial... Y si pierden la apuesta... Es el último error que cometen... Espero que esta vez la intuición de Dex le haya funcionado bien... Vayamos al grano... ¿Qué tienes para mí? Tu... Objetivo... Espero que sepas cuál es... Se llama Relic... Parte del programa Preserva tu alma... Y sirve justo para eso... Pero es de Arasaka... Lo que hace que este robo sea un marronaco jodido de cojones... Ajá... Arasaka ha gastado miles de millones en esta tech de transferencia de personalidad... Pero yo... Solo quiero los datos... El chip está en el Compeki Plaza... El hotel... ¿Has estado allí? Bueno... Nunca me muevo por esa zona... Una pena... Los frescos que sirven son un pecado... El chef debe de haber hecho un pacto con el diablo... ¿Y dónde guardan el chip exactamente? Es una habitación en la última planta... Es la de Yorinobu Arasaka... ¿Yorinobu Arasaka? ¿Está en la ciudad? ¿Es que no lees los panfletos? Se han hartado de hablar de que Yori venía a Night City... Estaba en todas las portadas... El caso es que es el supuesto heredero del Imperio... El único hijo que le queda a Saburo Arasaka... ¿Entonces Sarasaka hijo planea tomar las riendas mientras está en Night City? En Night City hay muy pocos que conozcan los auténticos planes de los Sarasaka... ¿Y tú eres una de ellos? Seguro que un pez gordo como Yorinobu tiene un ejército a su disposición... Ahora ese hotel será una fortaleza de cojones... No tiene machacas a su alrededor... Ni un guardia... Hace tiempo que se los quitó de encima... ¿Y por qué? Ya sabrás lo que se dice de la inteligencia de Arasaka... Estornuda en Night City... Y en Tokio se cae una flor de un cerezo... Yorinobu estaba seguro de que los seguratas de Arasaka informaban a su padre... Así que no asaltamos a la Corpo... Asaltamos al mismísimo Yorinobu Arasaka... Yorinobu es una marioneta... Hace mucho que no pinta nada porque no hizo lo que su papá Ito quería... Saburo lo ha tenido años cogido por las pelotas... Y si se entera de que su hijo vuelve a tramar algo... Podría arrancárselas de cuajo... Mira, si te quedan ases en la manga... Es la hora de ponerlos sobre la mesa... Esto... Te va a poner los pelos como escarpias... Yorinobu mangó el chip de un laboratorio de Arasaka... Ha hablado con Nedwatch... Planea vendérselo... ¿Te vale este as? O tengo que dártelo todo mascarito... Un momento... ¿Nedwatch está metida en esto? Nedwatch proporciona seguridad a todas las corporaciones... Y se saca millones haciéndolo... Pero... Hoy en día todos están en el juego... Y nadie se puede permitir ir desandiendo... Para ganar... Hay que echar el resto... ¿Y qué se supone que sacará a Yorinobu de esto? No importa... Tú céntrate en el biochip... ¿Qué podrían ofrecerles los guardianes del ciberespacio? ¿Información sobre sus enemigos? Eso no podría importar menos... Porque tú vas a hacer que no completen la transacción... Y vas a robar el chip... Vale, así que la seguridad de Arasaka nos encarga del trasto... Porque Yorinobu se lo llevó en secreto... Y bien, ¿dónde lo guarda? Probablemente en un receptáculo especializado... Que emite un entorno neural... Por fuera parece un maletín... Como cualquier otro... ¿Y ese maletín... Qué es? Pronto lo verás tú mismo... Si es que hemos terminado de cotillear sobre los Arasaka... Una cosa más... Los datos de ese chip... ¿Qué son? Irrelevantes... Del todo... Hablamos de datos que Yorinobu le levantó a Arasaka... Aún más... Se los quiere pasar a Netwatch... A mí me parecen relevantes de cojones... Mira, Ube... El Relic... Es asunto mío... El tuyo... Es ganarte una pasta... Tú haz bien el trabajo... Yo te llenaré la cuenta bancaria... ¿Qué más sabes de Yorinobu? En realidad bastante... Estudió economía y bioteca en Tokio... Hmm... Seguramente no pudo elegir... Saburo lo preparaba para ser su sucesor... Y entonces... Yorinobu se desvaneció para perseguir sus propios objetivos... Ha estado años desconectado de la Corporación... En pocas palabras... Aunque la oveja negra ha vuelto al rebaño familiar... Ha quedado un regusto amargo... Pero... Es sólo una parte de... Hay otra... Un tipo inteligente que siempre ha seguido su propio camino... Y por lo tanto tiene sus planes para la Corporación... Parece que se lo juega todo con esto del Relic... Sí... Porque se ha tragado la bola más grande de esta ciudad... La de que se puede conseguir y mantener el control... De lo que sea... Vale... ¿Qué viene ahora? Ahora viene lo mejor... Sígueme... Tengo algo para ti... Debería venirte bien... Una neurodanza del Conveki Plaza... ¿Y de qué coño me va a servir? Necesito datos, no un subidón... ¿Es que crees que las Neuro sólo valen para sobar tetas virtuales... Y cascársela en una cabina? Pues no... Pueden ser una herramienta de la leche... Para analizar detalles... Que la percepción humana, incluso aumentada... Es incapaz de percibir... ¿Eh? ¿Está jugando? Bien... La suite de Yorinop... El inicio de todo su espíritu... Pero el Relic encuentra a lo solito... Espero haber captado detalles recientes para conseguirlo... Vale... ¿Te abras o no te abras? ¿Quieres decir que has grabado todo eso? Ajá... Implante grabador de Neuro... ¿Te parece mal? No, para nada... Veamos esa neurodanza... Judy nos echará una mano... Y es una Mox... Además... Nos conocemos desde hace... Años... V... Esto es importante... Judy siempre ha estado ahí cuando la he necesitado... Siempre ha ayudado... Confío en ella... Pero es una Mox... No una nueva incorporación a tu equipo... He intentado olvidarla... Así que sé bueno... Ve pisando huevos... Y cuídale tu color... Tiene que ser... ¡Ajá! He... No hemos terminado... Ve... No hemos terminado... ¿V? ¡Ey! ¿Qué onda? Este es V. Viene por lo de la neurodanta. ¿V? Te presento a Judy, la mejor editora de neuro que conozco. Bueno, ya basta. Me va a hacer vomitar. Un equipo cojonudo. ¿Necesitas todo esto para procesar neurodanzas? Ajá. Análisis. Amplificadores de lectura sensoriales. Monitor de hondas emocionales y acústicas. Lector de expresiones faciales. Judy. Ok, ok. Compilé tu neurod. ¿Tú qué piensas? ¿Cuándo va? Faltan algunos retoques, pero sí, servirá. V tiene que sumergirse bien profundo. Eso es lo más importante. Entonces, calibremoslo a su medida. ¿Qué? Créeme, he hecho cosas peores. Linda, tendrías que ver el porno de la calle Jig Jig con el que tenemos que lidiar. Entonces, metemos a V. Eche un vistazo, que se ve una buena. ¿Vale? ¿Cómo la ves, V? Una neuroenbruta. ¿Es tu primera vez? ¿Qué quieres decir con en bruto? ¿En qué se diferencian de las comerciales? Las comerciales, si están bien hechas, te provocan sentimientos y sensaciones que de otra forma no podrías experimentar en el mundo real. Esas mierdas fabricadas en masa ya vienen preparadas y codificadas. Son controlables. Pero un en bruto, bueno, se parece más a un entorno virtu. Te mueves por ahí, ves cosas en detalle. Los editores usamos esas capas para capturar emociones e impulsos que luego modificamos y usamos para rellenar las neuras que van al mercado. Muy bien, siéntate, acomódate y deja que me encargue. A ver, ¿qué toca ahora? Primero debo crear tu perfil sensorial. ¿Qué perfil es ese? Es un modelo de tus sensaciones y respuestas emocionales. Tengo que ajustarlo para que la neurodanza en bruto no te abrume. Si no lo hago, te vas a marear en cuanto entres en el mejor de los casos. Seguro vomitarías como si el entorno virtual corabara. Ajá. ¿Y en el peor? Se te frían las neuronas como langostas en aceite y hilo. Pero no voy a dejar que eso pase. Nada. Vale, dale. Pero dime que no dolerá. No te dolerá. Esta vez no. Muy bien. No te muevas. Y mírame. Voy a iniciar el análisis. Vas a sentir como un cosmo. ¡Flasazos! Ajá. Ajá. Ahora ajustaremos la óptica y las demás lecturas sensoriales. Mira estas dos pantallas, muy fijo, como si estuvieras en el oculista. Tus encargos suelen ser así. Siempre. Más que nada cosas que las chicas graban en el club. Agarro eso y hago una edición estándar por no. Exageras orgasmos. Más bien elimino toda la otra mierda. Coger es lo más natural para ellos. Se distraen, piensan en la lista de compras, el cumpleaños de su vieja, cuentas atrasadas, de todo. Aún así, se pueden redireccionar las cosas, dar forma a las emociones y convertirlas en únicas e inolvidables. Por eso, no me puedo quejar. Un segundo, tengo que ajustar los limitadores del receptor de dolor. Bien, todo listo. Primero tenemos que probar tu perfil. Te daré una neuro para tu visión. Puedes usarla para conocer el edición. A ver, ¿cuál podríamos...? ¿Por qué no usamos mi grabación? ¿No estamos perdiendo el tiempo? Así no nos arriesgamos. Aparte, no tardará mucho. Tengo algo aquí. Debería ser perfecto. ¿Qué has elegido? El asalto a una tienda en Haywood. Unos aficionados. Ni siquiera sé de dónde los saqué. Pero, pues, está chido. ¿Listo? Pues dale. Primero te voy a dar la versión adaptada para que te acostumbres. Luego pasaremos al modo edición. Sumergiendo en... Tres, dos, uno. El plan es fácil. No hagas nada raro. Entras, tomas el mocho, abres cancha y le vendemos la neuro a esos pinches locoscones del estudio. Lo capto. Y recuerda, vamos con todo. Nos darán un extra por un buen pico de adrenalina. Vamos, entra. Abajo todos, al suelo. Os quiero ver besando al suelo. La pasta, ya. O te juro, por Dios, que te reviento. Eh, vale, vale. Yo, yo... Ya, o te vuelo la cabeza. Respira lento y profundo. Tus niveles de adrenalina y cortisol se dispararon, pero eso te activó los bloqueadores hormonales. No pasó nada. ¿Estás bien? Ha sido intensito. He sentido el dolor del tipo de estrés o... Esperanza. Esperanza mezclada con otra movida. Quizá tomó un chingo de estimulantes. Estarás bien. Ya tengo todo preparado. Pasemos al modo edición. Cortaré el enlace a la matriz sensorial del grabador de la neuro. Podrás ver todo sin problemas. Tienes toda la escena. En el modo análisis tienes el control total de la cámara. Puedes moverte, acercar o alejar la vista, lo que quieras. Como si fuera tu propio modo. Entonces, en el modo análisis, controlas la reproducción y puedes pausarla cuando quieras. Y luego, puedes usar la consola para quitar la panza. No hagas nada raro. Entra, tomas el mocho, abres cancha y le vendemos la neuro a esos pinches los colchones del estudio. Lo capto. Orgásmico, ¿no? Pero no es todo. Puedes acelerar las cosas o rebobinar lo que quieras. Pruébalo. Rebobina todo desde el principio. Bien, chido. Ahora adelántalo rápido. El plan es fácil. No hagas nada raro. Entra, no hace mucho abarca. Bien, también puedes reiniciar la grabación. Eso te llevará justo al principio. Hazlo. Esta es la parte divertida. Esta es la razón por la que estás aquí. En el modo análisis, puedes ver e incluso escanear detalles del entorno que grabó la neuro. Enfócate en el arma, la que el amigo le da a este pendejo al principio. Ahora está bien. Entra, no es fácil. No hagas nada raro. Entras, tomas el mocho, abres cancha y le vendemos la lengua. Pinchas lo que ponen el cancha. Recuerda todo. Nos darán extra por un buen pico de dejalina. Vamos, entra. Eso, ahí mire. A ver, al tiro. Tío, shift. Hola. ¿Por qué no me responde el botón? ¿Por qué no me responde el botón? Hola. Tío, ¿por qué no me responde? Tío, estoy pulsando. Me cago en todo lo cagable, tío. ¿Por qué no me deja? Ah, vale. Porque tenía que estar en el modo. Tengo sonidos distintivos en la tienda. Elige uno y enfócate en él. Poma que te desligaros, una caja de brose y un par de hammers. Vale, hoy tengo oferta en dos sabores. Looney y... ¡Abajo todos! ¡Al suelo! ¿Tons? ¿Qué tal? Alucinante. Alucinante. En serio. Es como si todo pasara justo al lado. Así funcionan los implantes de grabación de la Neuro. Captan todos los elementos del editor. Luego, un editor los modifica y los hace resaltar. Sigue probando el sonido. Explora un poco. Cuando te aburras, pasamos a otra cosa. Es como los límites de la realidad que grabó la Neuro. El editor... ¡Mierda! ¡Malditas peinejas! ¡Cosa que te llame! ¡Te me cago de la caja! ¿Por qué no me chupas la verga? A veces se pueden analizar capas extra en lo bruto. Cosas que captó el cyberware del grabador. ¿Cómo qué? Ed tiene ópticas Kiroshi que captan ondas infrarrojas. O sea, que en su grabación tendrías que poder detectar lecturas térmicas. ¡Mola mazo! Esperemos a que este tipo golpea al idiota del mostrador. Esta en dos sabores... ¡Os quiero ver besando en el suelo! También puedes escanar personas. Acércate a esa chica herida e intenta escanarla. Llegamos con algo más. Sarta la parte en la que le meten un plomazo a nuestro artista. ¡Ya! ¡O te juro por Dios que te reviento! ¡Eh! ¡Vale, vale! ¡Yo, yo, yo! ¡Ya! ¡O te vuelo la... ¡Gabeta! Lo ves, le metieron un plomazo y ni siquiera se lo esperaba. Pero tú sí, aquí viene mi parte favorita del juego. ¿Ves eso que parpadea en la entrada? Es una cámara de seguridad. Seguro que capturó a nuestro tirador. Lo verás en un segundo. La cámara envía la imagen a la pantalla detrás del empleado. Regresa cuando la pantalla está en el campo visual del chico. Escáneala. La pantalla. La pantalla. El colega. El propio chumba lo atoró. Es posible que lo tuviera planeado. Un aneuro como esta debe valer una buena suma de payuca. Los fanáticos de la neuro pagarían una fortuna por ver una muerte de verdad. En fin. Si viste suficiente, pues ya llégale. Increíble, ¿no? Es una pena que las neuro que hacemos solo sirven para hacerse una pincha. En fin. ¿Todo listo para ver tu grabación? No sé. Vamos a hacer una pausa. Todavía me siento como ese tío cuando... No puedo más. V, no tenemos tiempo. Aguanta, por favor. Vale, vale. Adelante. Necesito que D-Bag se conecte. Ah, chinga, chinga. ¿Quién? Una Netrunner de mi equipo. Especialista en seguridad. Ella me dirá que tengo que buscar. No es un problema, ¿verdad? Pues sí, es un problema. No es lo que acordamos, Ed. Yudi, no te ansies. Todo irá bien. No entiendes el peligro que corría al dejarte entrar. Lo que pongo en riesgo al meterme en esto. Aquí todos nos la jugamos. Es el culo. Así que D-Bag se conecta o yo me piro. Yudi, venga. Pues ya qué. Llámala. Terminemos con esto. Eh, V, ¿qué hay? D-Bag. Mira, tengo una grabación del Compeki Plaza. Una neurodanza. ¿Compeki? Ah, me lo imaginé. ¿Estás solo? Yudi y Evelyn, son legales. Me están ayudando con esta neuro. Ajá. Vale. Dime de qué va todo esto. Mira, necesito tu ayuda. No tengo ni zorra de qué buscar cuando esté dentro. Vale, te llevaré de la manita. Conectando a tu equipo. Me tienes que dar acceso. Abriendo el puerto 1779. Protocolos de seguridad. Bien, estoy dentro. Deberías estar recibiendo mi solicitud. Ya. Lo tengo. ¿Lista? Un milisec. Vale. Conexión confirmada. Ahora un hielo rápido temporal y listo. Cuando quieras. Dale caña, Yudi. ¿Puedo guardar? No puedo guardar, tío. No puedo guardar. No puedo guardar. Te he dicho que no. Esto te va a cortar la vida. Entonces morirás por una buena causa. Pero yo. Ponte cómoda. Dame un minuto y enseguida te... Escucha la conversación, Uwe. Puede que sea importante. El programa aún está en fase de pruebas. Aún no podemos sacarlo al mercado. Pronto lo veremos. Por favor, habla con tu padre. Tiene un interés particular por este proyecto. Sin duda podrá explicar mejor los riesgos que ha... ...un anciano cansado, sin visión, que cree que nada cambiará y vivirá eternamente en su pepia por el bojita y rompible. Ni siquiera debería estar escuchando estas cosas. ¿Vos escucharás? Saura es un desvota senil, completamente desconectado de la realidad, atrapado en una visión antirubiana de un mundo que ya no existe. Y quizá nunca existió. Hemos estado en desacuerdo en los últimos 20 años. Y eso no va a cambiar ahora. Por favor, lee atentamente la documentación. El Relic debe almacenarse en unas condiciones muy específicas. ¿Has oído eso? La docu del Relic está por aquí. Búscala. Oigo un zumbido. Ventilación y refrigeración. O servidores. Tiene que ser eso. Algo tiene que controlar. Tanta fijadita. Siento haberte hecho esperar. Los negocios pueden ser desneufados. Siento haberte hecho esperar. Me pareces un buen gancho de carne fusible. He dicho que no. Esto me va a costar la vida. Coño. Cámaras con lo último. Sensores de movimiento, activadores de patrón térmico, IFF. ¿Vas a poder con todo? Mucho más que eso. Solo tengo que acceder a su subred. Entonces morirán. Por una buena causa. Pero yo... Ponte cómoda. Dame un minuto. Escanea el datapath. Claro, pero ahí no llego. Esto me va a costar la vida. Solo por una buena causa. Debo tomar un minuto. Debo tomar un minuto. O sea, lo cansado. Sin visión. Que cree que nada cambiará. Y vivirá eternamente. ...está escuchando estas cosas. Pues escucharás. Saburo es un despo de acción. Vaya, el champán no está mal. ¿Le han subido el sabor? Atrapado en una visionante de uniana de un mundo que ya no existe. Que quizá nunca existió. Hemos estado en desacuerdo los últimos 20 años. Y eso no va a cambiar ahora. Por favor, lee atentamente la documentación. El Reddick debe almacenarse en unas condiciones muy específicas. El Reddick es suficiente. Y eso no va a cambiar ahora. Por favor, lee atentamente la documentación. El Reddick debe almacenarse en unas condiciones muy específicas. Es suficiente. Siento haberte hecho esperar. Los negocios pueden ser muy tontos. No has sido tanto. Ni siquiera me ha dado tiempo a aburrirme. Todo va bien. Parecías tenso. Nervioso. No es nada. Se me pasará. Puedo ayudarte con eso. Pero con una condición. Vas a imporarme condiciones a mí. Solo una. Céntrate en mí. ¿Te quedan caramelitos? La última vez fueron muy divertidos. El dormitorio de la mesita. Tengo una idea. Ahora vuelvo. Escanea el datapath. No me deja, tío. No me deja, tío. En el dormitorio de la mesita. Tengo una idea. Ahora vuelvo. Muy bien. Pero ven aquí de una vez. Un segundo. Hay que estarla conmigo. Ah. El manual habla de un receptáculo con control de temperatura. El Relic debe estar fresquito O sea, ¿busco un congelador? Sí, si no, podría dañarse Activa en el editor la capa de detección térmica Así debería ser más fácil Dar con el chip Cargada, el seguro está puesto Pero es bueno saberlo Cuando estés dentro, no te olvides de la piba Voy A ver Esto te va a costar la vida Entonces morirás por una buena causa Pero no Vos cómoda, dame un minuto y enseguida estoy contigo El programa aún está en fase de pruebas Aún no podemos sacarlo al mercado Mmm, tona gilis Parece que el señor Arasaka tenía algo que celebrar ¿De verdad creías que estaría ahí? Ni de congelador Vale, la temperatura es muy baja Y podría acceder con las especies de los datos Yorinobu tiene el mal hate aquí, seguro Ya está, buen trabajo Tenemos lo que necesitamos Salta el editor El firmware del alarma es nuevo Pero, en un BBS he visto a gente bastante animada Briando sobre algo de que se colaba mucha mierda igualmente Generaré unas claves Falsificaré su certificado Ya voy, amor Te digo que no Esto va a costar la vida Entonces morirás por una buena causa Pero yo... Ponte cómoda Dame un minuto y enseguida estoy contigo El programa aún está en fase de pruebas Aún no podemos sacarlo al mercado Pronto lo veremos Por favor, habla con tu madre Un frigorífico pijo Tiene un... Tiene un intervalo Tiene un�� latenazo ¿Qué más hay que escanear aquí? Muy divertidos... El dormitorio y la mesita... Tengo una idea... Ahora vuelvo... Me falta algo, tío... Me falta algo... ¿Qué más hay que escanear aquí, tío? ¿Qué más hay que escanear aquí? La misión... ¿Te quedan caramelitos? Aquí... Leches... ¿Qué más hay que escanear aquí? ¿No ha terminado? Vale... Creo que sí... ¿Tienes lo que necesitas? Sí... Me vale con esto... Gracias, Judy... Tivak... Eso es todo... Nos vemos... Buen trabajo... Nos vemos pronto... Acerraré la caché... Eh... ¿Le doy guardar? ¿Ya ha terminado? Sí, la misión... No puedes grabar ahora mismo... Dame un momento... ¿Ya hiciste la comida? Vale... ¿Ya hiciste la comida? Vale... Vale... Es tuya... Lo pondré en la cuenta de él... Es un dispositivo portátil para manejar neuro... Ya cargué tus ajustes de calibración... No es tan sofisticado como lo que tenemos aquí... Pero funcionará... Y tú quedas fuera de peligro... Muy lista... Hablando de eso... ¿Saben qué estoy viendo al mirarlos? Cadáveres que caminan y hablan... Necesitábamos esa grabación, Judy... La neuro casi nos ha hecho el culo... La neuro lo que hará es matarla... En serio... Si Arasaka descubre que la tiene... Son historia... Yo soy historia... Judy... Relájate tía... Nadie va a saberlo... Evelyn, te lo ruego... No te arriesgues... Si lo haces... Recuerda que la ciudad gana siempre... Ten cuidado... Pues claro... Aparte... Ahora hablamos... Vale... Déjame guardar... Vale... Confirmar... Vale... Al fin... Vale... Pues nada... Chicos... Espero que... Os hayáis divertido... Que os hayáis entretenido... Y... ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias!